¡Oh! ¡Oficial! ¡Diga que nos va a dejar salir! Eres libre. ¿Pero, y si van? Él sigue denunciado. Pero él solo se defendió, oficial. Él es inocente. No puedo hacer nada. Sigue denunciado. Tú puedes salir. Sí, van. Está bien. Sí, van. Por aquí, señorita. Descuida. Puedes irte. Anda. Ve. Señor, se lo pido. No lo haga peor. Retire su denuncia, por favor. Sea cual sea el problema, se puede conversar. Son solo jóvenes que tuvieron una pelea. ¿Cómo se atreve? ¿Quién es su hijo para hacerle esto a Merik? ¿Un chofer iracundo que dejó así de golpeado a mi hijo? Él pagará lo que hizo. Va a aprender una lección. La denuncia procede. Retire la denuncia, señor. Usted no conoce a mi hijo. Es un hombre de bien. Sí, él cometió un error. Debe estar arrepentido. Puede disculparse en persona. Entiendo que usted es su mamá, pero su hijo no tiene perdón. Él estará encerrado hasta que aprenda. Ese vago sufrirá. No hable así. Debe cuidar sus palabras. Alguien como usted no humillará a mi hijo. ¿Me está retando? Observe. Comisario, madre e hijo igual de irrespetuosos. Pase. El señor haga llegado. Hazlo pasar. Bienvenido, señor. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Kadir? ¿Tienes algún problema? Nada serio. Hubo una pequeña pelea entre los chicos. Una pequeña pelea. ¿Y por qué esta pequeña disputa se está arreglando en la comisaría? ¿Ahora arreglas estos problemas en la comisaría, Kadir? Responde. Claro que no. Es una confusión. No reportamos a Dambla, sino que al culpable. El chofer empezó la pelea. El joven chofer se llama Sivan. Y su madre es Ejer. Y ellos son personas decentes que viven en mi casa. Y los represento. Están bajo mi cuidado. Así que ahora debes resolver esto. Ahora. Está bien. No hay necesidad de hacerlo peor. Ahora lo resolveré. Vamos, hijo. Señora Aga, discúlpeme. La verdad es que no sé qué pasó. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está mi hija? Aquí está su hija. Gracias, oficial. ¿Qué pasó, Dambla? ¿Ahora tengo que recogerte de la comisaría? Ve por tu hijo, Seger. Afuera te esperamos. Estás libre. Gracias al señor Aga. O no hubiera sido posible. ¿Qué es este escándalo? Aga Karachá y recoge a su hija en la comisaría. Esto no va contigo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo llegaste hasta este punto? Respóndeme, Dambla. ¿Quieres que responda cuando tú aún no me has respondido? Dambla. Vamos, Seger, entren. No, señor Aga. Se lo agradezco. Podemos volver por nuestros medios. Es mejor que sepamos nuestro lugar. No lo aceptaré. Podrás enseñarle una lección a tu hijo en otro momento. Este tampoco es el lugar indicado, Seger. Ahora suban. Esto ya no puede esperar. Es momento de que aprenda. Entiendo. Como tú digas. Nos vamos. Mamá, esto no es lo que imaginas. Dambla y yo solo... Te lo dije. Te dije que no me avergonzaras. Te rogué que tú no lo hicieras. ¿Y qué hiciste? No escuchaste. Al igual que tus hermanas. Creí que tú eras distinto. Estoy avergonzada de ti. Qué pena, hijo. No puede ser. No puede ser, abuela. No lo voy a aceptar. Nedim no puede divorciarse de mí. ¿Qué haré? Tienes que detenerlo por ahora, mientras pensamos qué más hacer. Claro que sí. Lo mejor será que le diga a mi esposo que no se divorcie de mí todavía, que me deje hacer planes y espere unos días hasta que esté preparada. Vine a guardar los trajes del señor Nedim. Cuélgalos de una vez y luego vete. No solo eso. ¡Shh! Miren nada más. Nurten se toma su tiempo para escuchar lo que decimos. Mi nieta te dijo que salieras pronto. ¡Estás sorda! Salga de aquí. Salga ahora. Nadim, ¿qué pasó? Ya no habrá. Divorcio. Eso quiere decir que no saldrás de aquí. Te quedarás en la mansión. ¿Qué? No nos divorciaremos. Seguiremos casados como querías, ¿no? Me parece bien. ¡Uf! Gracias por ver el video.